Muy buenas noches a todos los asistentes. Bienvenidos a esta nueva charla que vamos a tener a través de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Gracias por la invitación y quería decirles que vamos a ser un poco dinámicos en la presentación. Vamos a hacer una serie de preguntas y esperamos toda la respuesta. Entonces mi nombre es Roberto García Bermejo, endocrinólogo pediatra en la ciudad de Cartagena. Algunos que me conocen saben que trabajo en el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja, Hospital Naval de Cartagena y en consultorio particular. Cualquier cosa que ustedes necesiten obviamente a la orden y definitivamente espero que esta charla sea de su agrado. Bueno, perfecto. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? La talla baja enfoque desde la perspectiva del pediatra y cuándo vamos a remitir al endocrinólogo. Entonces, durante la charla, como les estaba comentando, vamos a hacer una serie de preguntas. Obviamente vamos a discutir unos casos clínicos y al final, pues si ustedes tienen algunas preguntas, obviamente las vamos a responder cuando terminemos. Entonces no tengo ningún conflicto de interés y la primera parte se va a dividir en dos partes. La primera parte es que piensa usted con unos casos frecuentes que llegan a la consulta. Todos son casos completamente verdaderos. Entonces ustedes imagínense que le llega a la consulta un paciente masculino de 12 años y que tiene una talla de 130 centímetros. Si ustedes se dan cuenta, en la gráfica, en la curva de crecimiento, se encuentra a menos 2.5 desviaciones estándar y dentro de la clínica encontramos de qué es proporcionado y dentro de los antecedentes perinatales no hay ninguna importancia. Si ustedes también se dan cuenta en la curva de crecimiento, está el peso en menos 2 desviaciones estándar y con una talla de papá de 160 centímetros medido que le da menos 2 desviaciones estándar. Una talla de la mamá de 147 centímetros que también fue medida y de menos 2 desviaciones estándar con una menstruación de la mamá a los 13 años. Entonces ahora viene la primera pregunta. Súper fácil. ¿El paciente tiene talla baja? Vamos a dar 30 segundos para que se responda. Vamos por 19 segundos. Ok. Entonces aquí están los resultados. Encontramos que el 57% de las personas de este momento que son un poco más de 300 asistentes, digamos que la mitad, un poco más de la mitad dijo que sí y el 43% dijo que no. Entonces podemos cerrar el sondeo y les vamos a explicar lo siguiente. Recuerden que el paciente está a menos 2 puntos, menos 2.5 desviaciones estándar. ¿Sí o no? Entonces cuando nosotros vemos la definición, una de las definiciones es que un paciente tenga la estatura a menos 2 desviaciones estándar o por debajo de esto de la población y para la edad y para el sexo. Nosotros tenemos una ventaja en Colombia en la cual tenemos las curvas de crecimiento colombianas, o sea que ya sabemos en la población cuánto corresponde menos 2 desviaciones estándar. A términos prácticos, menos 2 desviaciones estándar se ha considerado siempre como un percentil 3 o debajo del percentil 3, pero sinceramente o realmente debiera ser por debajo del percentil 2.3. Entonces definitivamente en el caso primero, el paciente sí tenía talla baja teniendo en cuenta que se encontraba a menos 2.5 desviaciones estándar. Entonces según la definición sí tiene talla baja. Entonces sigamos con este caso 1. Los estudios, imagínense que le hemos hecho los estudios generales, obviamente lo primero que hay que comentar es que hay que descartar enfermedades crónicas. Se le hizo todos los estudios de las enfermedades crónicas con una edad ósea de 10 años y la IGF-1 o la somatomedina C la vamos a recalcar aquí y le salió en 133 nanogramos mil por mililitro y aquí les puse un cuadrito en los cuales encuentran los rangos normales de la IGF-1 según la edad. Y si ustedes se dan cuenta recuerden que es un paciente de 12 años, ¿verdad? Pero tiene una edad ósea de 10. Entonces teniendo en cuenta el valor de IGF-1 y según la tabla de IGF-1 que yo le coloqué ahí, teniendo en cuenta el sexo masculino, el rango de edad, ¿ustedes consideran que tiene déficit de hormona de crecimiento? Esta es la segunda pregunta. miren bien el cuadro, tiene su cascarito, vamos por 15 segundos, miren que apenas el 37% ha votado, no sean tímidos, yo no me doy cuenta quién votó mal, quién votó bien. Perfecto, entonces aquí considera el 40% que sí tiene déficit de hormona de crecimiento y no el 60%. Muy bien, entonces ahora cuando volvamos a la presentación nos daremos cuenta de lo siguiente, así que ya podemos cerrar el sondeo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el paciente tiene una edad ósea de 10 años y a la hora de la verdad, esto es uno de los, digamos que no errores, de una de las consideraciones que se deben tener en cuenta cuando tengamos un caso con estos pacientes. Definitivamente la IGF-1 se tiene que tener en cuenta la edad, el sexo, el rango de los valores normales, por qué método se está realizando la prueba, pero también tenemos que tener en cuenta la edad ósea. Y si nosotros tenemos en cuenta la edad ósea de un paciente de 10 años, si ustedes se dan cuenta en el cuadro que hemos colocado ahí, dentro de lo normal del rango, se encuentra para esa edad y para su sexo, que se encuentra en 123 a 275. Entonces el estudio de la IGF-1, si nosotros lo interpretaríamos bien o mejor, no tendría un déficit de hormona de crecimiento, pues obviamente lo más importante es ver la evolución del paciente. Y esta es la evolución del paciente en cuestión. Si nosotros hubiéramos definido el paciente como un déficit de hormona de crecimiento, pues finalmente no hubiera crecido bien. Aquí nos damos cuenta que pasó de menos 2.5 de desviaciones estándar. A los 14 años, cuando ya empezó el estirón puberal, creció y finalmente llegó a tener una talla medio parental acorde, que sería en este caso 163 centímetros. Entonces finalmente, esto es uno de los casos más frecuentes que vemos en la consulta, principalmente en varones, que es el retraso constitucional del crecimiento y desarrollo. Entonces es muy importante siempre hacer el seguimiento de los pacientes, no solamente enfocarnos en un resultado de un examen. Entonces en este caso no había déficit de hormona de crecimiento. Ok, entonces como conclusión del caso 1, nada más voy a hablar de la parte azul, porque vamos a hablar después de otros casos en lo que se encuentra en la parte gris. La talla baja es muy importante tener en cuenta que el 80% de la mayoría no son patológicas. Siempre hay que considerar el retraso constitucional del crecimiento y la talla baja familiar. En este caso he puesto como interrogado idiopática porque vamos a darnos cuenta que a muchas tallas bajas idiopáticas en el momento se están pasando a que sean patológicas, pero vamos ahí. Entonces finalmente una de las causas más frecuentes de talla baja es el retraso constitucional del crecimiento y obviamente la talla baja familiar. Entonces, gracias por su respuesta, vamos al segundo caso. Entonces imagínense que también tiene un caso de un paciente masculino de 13 años, pero tiene la talla en menos 1.1 de desviaciones estándar con 146 centímetros. Pero llama la atención que la talla medio parental es 185 centímetros. Entonces, teniendo en cuenta esta curva de crecimiento, ¿Ustedes piensan que tiene talla baja? Nos vamos con la tercera pregunta. Y las anímense. Van el 37% de votación. Ya superamos el 50% de votación. Faltan 10 segundos. Ya se va a cerrar. Perfecto. Muy bien. Entonces aquí el 55% votó que sí y el 45% votó que no. Las votaciones hasta el momento han estado bastante reñidas. Entonces vamos a cerrar el sondeo y revisamos qué está pasando con el caso número 2. Entonces, dentro de la definición de talla baja, si ustedes se dan cuenta, aquí hay una diferencia de 23 centímetros por debajo de la talla medio parental. Entonces, otra definición que también tenemos que tener en cuenta en talla baja es una estatura a menor de dos desviaciones de talla medio parental. Y aproximadamente, no siempre, pero muchas veces, una desviación estándar equivalen a 7 centímetros. Y como nos vemos en este caso, la diferencia entre la talla medio parental en este paciente con su talla actual, a pesar que se considere que está en menos 1.1 desviación estándar, la diferencia es por más de 23 centímetros. Entonces, si nos vamos a definición de talla baja, este sería un caso también de talla baja teniendo en cuenta la talla medio parental. Perfecto. Entonces, definitivamente hay una diferencia de aproximadamente 23 centímetros de esta talla medio parental. Por lo tanto, el paciente tiene talla baja y habría que estudiar. Entonces, cerramos este caso y nos vamos para otro, el caso 3. Este caso también es muy interesante porque miren esto. Es una paciente femenina. Aquí ya hemos colocado varios puntos, los cuales han sido el seguimiento de la paciente. Y encontramos que a la edad de 6 años, 6 meses, estaba con una talla de menos 1.1 desviaciones estándar. A los 7 años, 6 meses, se llamó la atención de que pasó a menos 1.5 desviaciones estándar. Y a la edad de los 9 años, pasó a menos 1.9 desviaciones estándar. Entonces, cuando vemos la velocidad del crecimiento en esta paciente, si ustedes lo sacan, sería, le hemos evolucionado más o menos un seguimiento de 1 año, 6 meses, que equivaldrían a 18 meses. Entonces, si nosotros colocamos la talla inicial, que sería 7 años, 6 meses, que como ustedes saben, era 115 centímetros, y vemos a los 9 años, que es el último seguimiento que se le hizo, que fue 120 centímetros, entonces, abajo vemos la fórmula para sacar la velocidad de crecimiento. Entonces, la velocidad de crecimiento, recuerden que sería en 18 meses. Equivaldrían a 5 centímetros en 18 meses. Hacemos una división, porque son los 18 meses en los cuales hemos hecho el cálculo, y luego lo pasamos a 12 meses, o lo multiplicamos por 12 meses, para saber por un año. Porque, en general, uno expresa la velocidad de crecimiento por año. En este caso, si hacemos la división de 5 entre 18 meses, y luego lo multiplicamos por 12, encontramos que el caso 3 tiene una velocidad de crecimiento 3.3 centímetros por año. Entonces, vamos a la cuarta pregunta. ¿Cómo consideran ustedes que se encuentra la velocidad de crecimiento? ¿Cómo consideran ustedes que se encuentra la velocidad de crecimiento? Faltan 10 segundos. perfecto entonces los asistentes encontramos que 78% comenta que está alterada y normal solamente el 22% ok entonces vamos a cerrar la encuesta y lo más importante aquí es conocer cuál es la velocidad de crecimiento normal recuerden que el crecimiento la mayor parte de nuestro crecimiento a nivel fetal que puede considerarse hasta 69 centímetros por año normal luego que nacemos va disminuyendo y si ustedes se dan cuenta lo puse en rojo para una paciente entre 5 a 11 años lo ideal sería como 5 o 6 centímetros por año en otra literatura hablarían de 4 a 6 centímetros por año pero definitivamente 3 centímetros por año está baja entonces la velocidad de crecimiento en este caso se considera que está disminuida y si nosotros nos vamos a la curva de crecimiento aquí también la podemos expresar recuerden que tenía la paciente 9 años y la velocidad de crecimiento 3.3 centímetros por año y esta es otra definición de hipocrecimiento en la cual se considera que es una velocidad de crecimiento por debajo a menos una desviación estándar o más o menos por debajo del percentil 25 para una determinada edad y sexo mantenida durante los años la verdad que lo ideal es que sea una edad una alteración por aproximadamente dos años pero de todos modos nosotros en la consulta tenemos en cuenta aproximadamente un año a dos años para considerar que se encuentra en hipocrecimiento y si ustedes se dan cuenta en la raya en la en la curva de crecimiento dibujada en la paciente si nosotros colocamos 3.3 centímetros por año se encontraría por debajo del percentil 5 entonces por definición este también sería una paciente con hipocrecimiento entonces su curva de crecimiento o su velocidad de crecimiento mejor está alterada muy bien entonces vámonos a otro caso entonces ustedes imagínense que tienen un paciente masculino de 14 años 10 meses en la cual si ustedes se dan cuenta la talla que se encuentra muy por debajo de los normales una talla baja severa de menos 3.9 desviaciones estándar que es aproximadamente 137 centímetros para su estatura con un peso de 46 kilos y además de eso en este caso lo que hicimos es que nos vimos algunas cositas ahí como de desproporción encontramos que su relación de segmento superior con segmento inferior se encontraba en 1.14 cuando medimos la envergadura la diferencia entre la talla y la envergadura era de 5 centímetros menos y la distancia intercondilias en las piernas era aproximadamente 20 centímetros y también nos llamaba la atención de que la mamá medía 140 centímetros entonces ustedes cuál considerarían que es el paso a seguir seguimos con la pregunta número 5 va en 15 segundos faltan 8 segundos perfecto se cerró el sondeo y muy bien el 62% consideró hacer estudios de displasias óseas y raquitismo el 38% consideró también estudios hormonales la verdad es que el paso a seguir sería el estudio de displasias óseas y raquitismo no estoy diciendo de que no se merezca los estudios hormonales estoy diciendo que en este caso como es un paciente desproporcionado siempre hay que pensar en una displasia ósea o en raquitismo entonces es muy importante realizar buen examen físico en la consulta medir muy bien a nuestros pacientes cuando son menores de 2 años medir bien la longitud y cuando son mayores de 2 años entonces realizar bien la estatura de pie pero también quiero recalcar que tenemos que hacer la envergadura la relación de segmentos y medir siempre el perímetro cefálico que muchas veces son patrones de conducta que dejamos de hacer en la consulta nada más de pronto medimos tallamos pesamos y no hacemos el examen físico completo obviamente la anamnesia es muy importante también pero el examen físico completo también nos ayuda a diferenciar patologías y en este caso si ustedes se dan cuenta teniendo en cuenta las tablas de envergadura y la relación de segmentos en este caso el paciente tendría que tener una relación de segmento superior semente inferior aproximadamente de 1 y además la envergadura no puede ser más de 4 centímetros en los varones cuando son mayores de 10 años y en este caso eran aproximadamente 5 entonces si vemos este cuadro el 20% de la talla baja que sea patológica un porcentaje es pequeño pero un porcentaje puede ser desproporcionada entonces en este caso 4 es un paciente que tenía como sospecha una posible displasia esquelética o raquitismo y obviamente siempre que tengamos una talla baja desproporcionada recuerden realizar los segmentos y las envergaduras y en este caso 4 aquí se los traje este fue publicado encontramos que también tenía fósforos disminuidos en sangre si ustedes se dan cuenta miren la encorvatura que tenían las piernas la talla baja muy severa se encontró una mutación a nivel del FEX y finalmente se consideró de que era un raquitismo hipofasmatémico ligaba al X nada más con las envergaduras y cuando hicimos la radiografía nos encontramos en este panel de posibles displasia ósea entonces es muy importante que lo tengan en cuenta entonces sigamos con el paciente 5, el caso 5 imagínense un paciente masculino de 11 años con una talla de menos 2.5 de desviaciones estándar de 125 centímetros los estudios generales normales y le hacemos un test de clonidina muchas veces ustedes tienen a la mano los test de por parte de endocrinología los test hormonales y encuentra de que tienen la GH basal en 0.7 y el post estímulo con clonidina 3, 7.8 y 5 o sea sería a los 30, a los 60 y a los 90 minutos el laboratorio reporta que la respuesta normal en teoría es mayor de 10 y tiene un carpograma de 9 años entonces nos vamos con la sexta pregunta el paciente ustedes consideran que tiene déficit de hormona de crecimiento faltan 15 segundos 5 segundos bueno Dios, el 73% comentó que sí bueno, hay varias cosas a tener en cuenta y quisiera extraérselas primero no hay un consenso donde se establece el punto de corte y sobre todo con los nuevos test de inmunoensayos que tenemos en la actualidad este es un estudio que se hizo hace ya aproximadamente 10 años en los cuales se les preguntó a los endocrinólogos pediatras entre nosotros mismos cuando estaba estudiando en Chile cuál era el punto de corte y si ustedes se dan cuenta no hay un patrón real conocido de cuál puede ser el punto de corte algunos hablaban de que el punto de corte era menor de 3 para hablar de déficit de hormona de crecimiento otros que de menor de 5, otros menor de 7 y otros menor de 10 y finalmente hay que tener en cuenta otra consideración que el mejor estudio con sensibilidad y especificidad sería el test de insulina para inducción de hipoglicemia lo ideal pues en muchos sitios investigativos o que tienen residentes lo ideal sería pues hospitalizar al paciente y hacer el test de insulina que sería el mejor para saber si de verdad es déficit de hormona de crecimiento lo que quiero decir con esto es que hay que tener cuidado con la interpretación de los exámenes no se queden nada más con un examen lo más importante es la clínica del paciente lo que podamos encontrar con el paciente no solamente considerar por un test que de verdad tiene un déficit de hormona de crecimiento pues claro si está por debajo de menos de 3 ya en todas las a los 30, a los 60, a los 90 minutos pues digamos que no hay discusión y si tiene una clínica de una muy mala velocidad de crecimiento pero en este paciente el punto nos dio hasta 7.8 entonces la duda está es que si tomamos el punto como 7 o tomamos como 10 y también acá el mes pasado o hace dos meses hicimos una encuesta para saber nosotros los endocrinólogos pediatras colombianos cuál sería el punto de corte y si ustedes se dan cuenta también hay diferentes comentarios acerca de puntos de corte teniendo en cuenta que hasta el momento hasta se considera hasta menor de 7 en el 51% de los encuestados considero que será el punto de corte para considerar el déficit de hormona de crecimiento y hay que tener en cuenta que algunos ni siquiera usan test para hacer el diagnóstico y estos son varios estudios que les quise traer para que se den cuenta que a nivel mundial tampoco se establece un punto de corte pues no se sabe en algunos nosotros tendríamos como el punto de corte de 10 porque antes era con radio inmuno ensayo y se consideraba de que ese era el punto de corte en un estudio de Italia en 1996 pero ahora con los inmuno ensayos con nuevas tecnologías los puntos de corte han bajado un poco entonces en algunos consideran que 5.4 en otros consideran que 7 en otros imagínense que en Brasil en el 2016 consideraron que hasta era 3 entonces es muy importante el seguimiento del paciente además de la clínica y teniendo en cuenta el carpograma del paciente que tiene una edad ósea de 9 años y tiene una edad cronológica de 11 ¿qué piensa usted de la edad ósea? ¿qué piensan ustedes de la edad ósea? entonces esta sería la séptima pregunta faltan 15 segundos 5 segundos bueno perfecto entonces el 74% consideró de que era necesario observar la velocidad de crecimiento y el 26% consideró que está alterada muy bien vamos a cerrar el panel y pues ¿por qué traje esta pregunta? porque muchas veces nos llegan a la consulta pacientes en los cuales el motivo de consulta es que la edad ósea está atrasada no hay otro motivo de consulta es un paciente que está con talla normal es un paciente que está con peso normal o limítrofe y entonces se nos ocurre muchas veces hacer la edad ósea y entonces el niño tiene 6 años 7 años y tiene una edad ósea de 4 o 5 años y lo mandan o nos mandan a endocrinología los papás van muy asustados porque no sabemos interpretar bien qué significa eso y si lo ideal es que la edad ósea sea interpretada con la velocidad de crecimiento o sea una edad ósea en una toma en un punto determinado no nos dice nada es muy bueno realizar el seguimiento de los pacientes si ustedes se dan cuenta el objetivo de la charla es demostrar que lo mejor es para nosotros es hacer el seguimiento de nuestros pacientes entonces cuando nosotros tenemos una velocidad de crecimiento alterada con una edad ósea menor que la edad cronológica ahí es cuando nosotros debiéramos pensar que estamos ante casos patológicos principalmente las deficiencias hormonas de crecimiento o múltiples hormonas la desnutrición severa otras enfermedades crónicas y entre esto también la diabetes mellitus entonces cuando nosotros tenemos una velocidad de crecimiento normal recuerden siempre que también se encuentra el retardo constitucional del crecimiento y desarrollo o sea que no siempre se considera de que sea una alteración patológica por decirlo así entonces es muy importante el seguimiento de la edad ósea ok entonces vamos con el caso 6 el caso 6 es una paciente femenina de 13 años en la cual tiene 125 centímetros menos 4.5 de desviación a estándar esta niña es proporcionada y no tenía ningún fenotipo especial ¿cuál estudio es indispensable para tener en cuenta como primera opción? esta es la pregunta número 8 aquí vamos a tener muy buena discusión faltan 5 segundos ok bueno entonces el 61% hablaba de las hormonas y el 39% del cariótico esta pregunta se las traje por lo siguiente porque no toda paciente que tenga un fenotipo normal no significa que no tenga síndrome de Turner esta paciente es un mosaico Turner el cual tenía el 40% de sus células con 45X en la conclusión de este caso no estoy diciendo de que no se le vayan a hacer las hormonas pero que nunca se les olvide el cariótipo en una niña principalmente con talla baja severa que se considera por debajo de menos 3 desviaciones estándar otros han optado por debajo de menos 2.5 desviaciones estándar hasta realizar ya cariótipos porque les digo muchas veces no tienen el fenotipo floreado de síndrome de Turner entonces es muy importante siempre como primera medida pensarlo de primero el cariótipo obviamente también le hicimos los exámenes hormonales en la paciente y se encontraba normal ¿por qué les traje este caso? porque este caso fue una niña que nos llegó ya a los 13 años es una niña que en la cual debiéramos haber empezado tratamientos como por ejemplo hormona de crecimiento muchos años antes por su estatura que tenía de todos modos gracias a Dios pues digamos que se le hizo el diagnóstico a los 13 años y pudo haber conseguido algo de crecimiento llegó a los 145 centímetros con una estatura final ya la última vez que le había a los 18 años y ahora ya es enfermera entonces se dedicó a la salud de tantas consultas que tuvo con su endocrinólogo entonces definitivamente considerar siempre el cariotipo ¿ok? listo entonces dentro del caso 6 lo que quise traer es que no solamente en Colombia está el tratamiento con hormonas de crecimiento para deficiencia de hormonas de crecimiento sino también para otras enfermedades como insuficiencia renal crónica síndrome de Turner los pequeños para la edad gestacional sin catch up que en Colombia se les pone tratamiento desde los 4 años el síndrome de Prader-Will ¿por qué les traigo esta tabla? es porque se den cuenta que si nosotros hacemos el diagnóstico temprano en nuestros pacientes podemos iniciar tratamiento temprano y probablemente van a tener una mejor respuesta al tratamiento entonces ya gracias a todos por sus respuestas les voy a dar como unos tips unas consideraciones finales para que se lleven a la casa entonces las consideraciones finales es que siempre que tengan un paciente por debajo de menos de desviaciones estándar es muy importante la anamnesis y la evaluación de la velocidad de crecimiento la anamnesis prenatal es muy importante la postnatal que quiere decir que debemos saber el peso y talla al nacer hay antecedentes de hipoglicemia si hay antecedentes perdón de intericias prolongadas de micropene alteraciones en la línea media y según eso también podemos ver si por ejemplo tenemos el caso de un paciente con restricción de crecimiento intrauterino microcefalia podemos más o menos saber que puede tener unas alteraciones diferentes no solamente a déficit de hormona de crecimiento pero es muy importante este cuadro que tengan en cuenta normalmente el paciente con déficit de hormona de crecimiento tiene un peso y talla normal al nacer dentro de su descripción física tienen apariencia inmadura y tienen adiposidad truncal que quiere decir que normalmente el niño con déficit de hormona de crecimiento es un niño que tiene talla baja y progresivamente va aumentando de peso normalmente el paciente que no tiene déficit de hormona de crecimiento digamos que real van a tener pesos bajos normalmente y normalmente puede ser por desnutrición entonces ahí viene la duda si es una desnutrición si es una delgadez constitucional o si es un retraso constitucional de crecimiento y desarrollo entonces que quiere decir esto que si nosotros tenemos un paciente con alguno de estos antecedentes que tengan peso y talla normal al nacer que tenga la apariencia inmadura tiene adiposidad truncal siempre hay que pensar en déficit de hormona de crecimiento ahora bien ya cuando vemos el cuadro completo es muy importante tener en cuenta que el 80% es idiopática el 20% puede ser patológica es muy indispensable realizar las proporciones en nuestros pacientes ver si es desproporcionado si es proporcionado nuestro paciente y siempre descartar enfermedades crónicas es importante que llegan ya con la evaluación gastrointestinal hematológica si es necesario cardiovascular infecciosa renal y ya como última etapa considera las endocrinas porque muchas veces nos llega a la consulta sobre todo aquí en la costa muchos pacientes que de pronto vienen con talla baja y aquí hay muchos pacientes con anemia de células falciformes y muchas veces nos toca a los endocrinos hacer diagnósticos por ejemplo en este caso la anemia de células falciformes también nos llega a muchos casos de pacientes con acidosis tubular renal etcétera entonces lo ideal es que ya venga estudiado por parte de pediatría y como última opción pensar en déficit de hormona de crecimiento entonces cuáles son los pacientes cuáles perdón cuáles son los estudios que debemos hacer en nuestros pacientes con talla baja normalmente hacemos los dividir como en cuatro como para que sea un poco más claro pero al final depende del paciente depende de lo que pida el paciente de su clínica de sus antecedentes pero cuando nosotros vemos la literatura siempre hay que descartar como primera instancia las enfermedades crónicas que es lo que está a la izquierda ya como segunda instancia lo que se encuentra abajo la IGF-1 la IGF-DP-3 la TSH la T4-libra hacer el cartograma la de tercera instancia sería el cariotipo realizar en los otros estudios de hormonas hipofisiarias sobre todo si estamos pensando en un pánico pituitarismo la serie radiológica en pacientes desproporcionados desproporcionados es muy importante y aquí vendrían los estudios dinámicos entonces aquí sería el test de clonidina el test de insulina etcétera no hacerlo de primero lo primero lo que debemos hacer es descartar enfermedades crónicas y ya de cuarta instancia estudios imaginológicos como resonancia magnética de hipófisis sobre todo si estamos pensando en panhipopitarismo o alguna alteración de la hipófisis y estudios moleculares específicos o generales entonces pacientes objetivos para remitir al endocrinólogo cuáles son aquellos pacientes que estén por debajo de menos dos depiaciones estándar o que tengan una velocidad de crecimiento por debajo del percentil 25 para la edad que en su seguimiento la edad ósea sea menor sobre todo más de dos años comparado con la edad cronológica la TCH que se encuentra alterada o que tenga la IGF-1 e IGF-BP3 por debajo de menos dos depiaciones estándar para su edad sexo los pacientes obviamente si tienen algún segmento alterado o tiene talla baja severa siempre hay que remitirlos y que ustedes hayan descartado enfermedades crónicas aquí lo puse en un azul claro un poco de varios familiares con talla baja o fenotipo especial es que últimamente ya estamos ante la antesala de muchos estudios moleculares entonces aquellos pacientes con fenotipos especiales en los cuales sospechamos principalmente un síndrome aquellos pacientes pequeños para la gestacional sin cachar y sobre todo si tuvieron una restricción de crecimiento intrauterino como antecedente o pacientes que tengan deficiencias múltiples hormonales congénitas o sospecha de displasias óseas definitivamente hay que hacerles estudios moleculares dentro de estudios moleculares en nuestros paneles encontramos con estudios de metilación de microarreglos de polimorfismo de nucleotidos simples de exoma y genoma entonces de acuerdo a los pacientes nosotros podemos hacerle estudios específicos por ejemplo si nos vemos la clínica de un paciente con silver russell podemos hacer el estudio de metilación pero si nosotros tenemos un paciente con un retraso mental con una talla baja severa en los cuales no nos da ningún síndrome eso es como por ejemplo encontramos que podía ser un caso atípico en este caso por ejemplo de klinefelter imagínense klinefelter normalmente tiene una talla alta y en este caso era una paciente con talla baja severa en los cuales tenía un retraso mental y nada más por el hecho de tener esa talla baja severa se le hizo el cariotipo y dentro del cariotipo encontramos que definitivamente era un klinefelter no nos cuadraba entonces le repetimos el cariotipo antes era de 25 metafases entonces como era muy poco entonces vamos a hacérsela en 100 metafases se le hizo en 100 metafases y otra vez se dio el klinefelter y no contentos con eso le hicimos los micro arreglos para considerar si de verdad era un klinefelter y definitivamente si era un klinefelter entonces por eso fue publicado entonces en última medida los puntos claves para pensar en un déficit de hormonas de crecimiento o un paciente que también hay que descartar panipopituitarismo en muchas ocasiones es pacientes que tengan defectos en línea media y polisemia persistente en los cuales tengan intericia prolongada caída en curva de crecimiento los que tengan talla baja y aumento de peso persistente en algunas ocasiones que tengan pubertad retrasada y micropena entonces estas son como les quise traer como un cuadro de muchas mutaciones en las cuales uno pudiera como enfrentarse en la vida diaria como pues como endocrinólogo y definitivamente que tenemos en nuestra apoyo actualmente estudios moleculares entonces espero que haya sido de su agrado la presentación entonces ahora vamos a ver vamos a abrir la sesión de las preguntas que ustedes tengan por el chat tenemos aproximadamente como 15 minutos más de preguntas déjenme ver y abro las preguntas listo la primera pregunta buenas noches no se escucha pero yo creo que ya se escuchó ok la ok espérate que no me sale bien la pregunta ah listo perfecto ya sé cómo es entonces en Colombia la última resolución es usar las tablas de los MS pero sabemos que hay tablas de referencia en Colombia cuál es la recomendación para usar muy buena pregunta la verdad es que según la ley según los decretos hay que usar la OMS pero muchas veces nosotros usamos la de las referencias colombianas nosotros podemos optar por usar por la OMS según la ley o las referencias colombianas la verdad que la diferencia si hay algunas diferencias en algunas edades pero lo importante como les digo es el seguimiento del paciente pero cuál es el problema el problema es que nos llegan sin curvas es que no usan ni las colombianas ni la de la OMS muchas veces nos llegan a la consulta con talla baja no nos llegan ni siquiera con las desviaciones estándar y definitivamente cuando uno mide y pesa al paciente no tiene ni siquiera talla baja entonces lo ideal sería pues que nos lleve con alguna de las curvas ok existen curvas de talla establecidas para aplicar en comunidades indígenas en Colombia que yo tenga entendido no pero si debiera haber o sea cada población por etnia se debiera hacer de todos modos no ok entonces aquí hay otra pregunta interesante hasta qué edad debo esperar lograr la talla ideal o esperada en los niños pequeños para las estacionales decir para empezar a enviar endocrinología esa es muy buena pregunta eso depende si nosotros tenemos un paciente con RCU sobre todo a tempranas a tempranos momentos de la fecundación o sea los primeros tres meses obviamente estos pacientes digamos que son proporcionados normalmente estos pacientes proporcionados con RCU pues pueden ser por alguna causa genética y muchas veces nacen pequeños palajes estacionales entonces en este caso si nosotros estamos pensando en que tenga un síndrome genético pues sería lo ideal enseguida que lo vea el genetista y lo vea el endocrinólogo pero si nosotros tenemos un paciente que nace pequeño palaje estacional que no tuvo antecedentes de RCU pues nosotros esperamos según la legislación colombiana hasta los cuatro años para poder colocar hormonas de crecimiento pero la sugerencia porque se considera que como la europea que esperar los cuatro años pero si uno va a la escuela gringa es hasta los dos años de todo modo yo sugiero que sería a los dos años si el paciente no se le está pensando síndromes genéticos por lo menos a los dos años pero probablemente a los dos años no se le va a iniciar el tratamiento sino hasta los cuatro lo de las tablas aquí hay una pregunta que ya la he respondido acerca de las tablas lo ideal es utilizar las de la OMS o utilizar las de las colombianas ok ¿cómo enfocar la talla baja en niños con madre y padre de talla baja en nuestro caso con niños que tienen uno o ambos padres indígenas ok eso es importante bueno lo que pasa es que como estábamos hablando entre talla baja patológica y no patológica en este caso sería una talla baja por la etnia siendo indígena no es que sea una talla baja pues patológica es que nuestros indígenas tienen unas tallas bajas entonces en este caso sería una talla baja familiar que quiero aclarar todo paciente con talla baja debe ser estudiado si está bien pero hay que descartarle ciertas enfermedades ¿por qué? por ejemplo nosotros como les dije aquí en la costa tenemos muchos pacientes con anemia de células falsiformes y muchas veces nosotros pensamos que la talla baja por estos pacientes es por la misma anemia de células falsiformes que si usan la hidroxiduria que si usan el ácido fólico que si no lo usan pero nos hemos encontrado de que en estos pacientes también pueden haber déficit de hormonas de crecimiento y tenemos algunos con tratamiento entonces ahora bien si nosotros tenemos un paciente con padres indígenas en los cuales vemos que está por debajo de su talla medio parental porque no había que descartar una talla baja patológica en este caso alguna explicación una aplicación que use la consulta que permita realizar el cálculo de manera exacta me imagino que son de la pues de la el ZP y nosotros en la asociación colombiana de endocrinología tenemos en nuestra página disponible también la app o las tablas de las curvas de crecimiento uno pone los datos del paciente y uno encuentra los de aviaciones estándar me imagino que son las respuestas que quieran usar y que me querían preguntar entonces la que yo pues uso normalmente es el ZP o las de hacer teniendo en cuenta las curvas las curvas colombianas entonces ¿cuándo debo pedir IGF-1 y cuándo se pide GH? esa es una excelente pregunta miren como les dije la IGF-1 o la somatomedina sea la IGF-1 como les quieran decir se debe pedir si en todo paciente que tenga talla baja si pero cuando ya tú descartaste que tenga enfermedades crónicas la GH no se debe pedir muchas veces nos llegan a la consulta con valores de GH acuérdense que la hormona de crecimiento es cíclica y definitivamente por esa ciclicidad nos podemos topar con la hormona de crecimiento en la suba más baja expresión y pensar que estamos ante un paciente con déficit de hormona de crecimiento la verdad es que la IGF-1 tiene muchas ventajas pero ¿cuál sería la desventaja de la IGF-1? que recuerden que hay que saber la edad ósea hay que saber la edad hay que saber el sexo pero también el estado nutricional o si tiene una enfermedad de base crónica entonces también podemos malinterpretar los resultados de la IGF-1 entonces la GH no se pide nunca a no ser que hagas un test de hipoglicemia o que vayas a hacer un test dinámico finalmente o en los recién nacidos también hay unos puntos de corte como para hormona de crecimiento pero nada más se usa en recién nacidos y en los pues en los otros al utilizar la IGF-1 ojalá con la IGF-3 van en conjunto pero tener en cuenta interpretar bien o sea definitivamente es de acuerdo a lo que no es estamos enfrentando a nuestros pacientes pero intentar pedir GH sola traten de no hacerlo no sirve bueno la de los curiosidades en la toma del carpograma miren el paso es que el carpograma tiene sus ventajas y sus desventajas si ustedes saben interpretar el carpograma es perfecto pero muchas veces también que ocurre con el carpograma que no sabemos explicarle a los papás qué significa pero además no sabemos leer el carpograma la verdad es que muchas veces nos llega el reporte de radiología y confiamos de que ese sea un carpograma real entonces lo ideal es que el carpograma también sea leído por el endocrinólogo nos hemos dado cuenta de que hay unas diferencias y a veces hasta de un año entre las mediciones de un radiólogo y un y un endocrinólogo hay un un estudio que hicieron imagínense como no es no es por hablar mal ni nada sino es un estudio que hicieron en los cuales tomaron a cuatro radiólogos y les mostraron el carpograma a cada uno de ellos y fueron como tantas copias no sé 20 30 copias del mismo y era el mismo carpograma para que lo leyeran y lo interpretaran y era el mismo carpograma y se leyó en edades diferentes entonces hay unas variaciones entre personas y también entre ellos mismos entonces es muy importante de que el carpograma se tome bien hay unos programas en los cuales lo que pasa es que son costosos en los cuales uno puede colocar la imagen y te va a definir por unos cálculos matemáticos cuál sería el carpograma la edad o sea pues ideal pero normalmente nosotros digamos que con la práctica podemos saber un poquito más cuánto es el carpograma real el tiempo mínimo para valorar la velocidad de crecimiento es otra pregunta el tiempo mínimo es variable se sugiere se aconseja que mínimo cada cuatro cada seis meses no hacerlo antes porque obviamente van a ser van a haber variaciones y puedes confundirte pero lo ideal es que sea entre cuatro a seis meses pero además de eso lo ideal es que lo hagas tú con tu propio tallímetro entonces cuál es el problema que muchas veces pasa de un pediatra al otro entonces tú lo mediste diferente te da otra medición y la velocidad de crecimiento no es la misma entonces lo ideal es que la misma persona haga el seguimiento ok cuando resonancia de magnética magnética de silla turca y cuando corte y sol la resonancia magnética de silla turca normalmente cuando ya tú defines de que hay un déficit de hormona de crecimiento y sobre todo ¿por qué? porque hay que descartar varias cosas la primera que no haya una alteración anatómica que esté haciendo que tú tengas una disminución de la hormona de crecimiento sobre todo también pensando cuando hay un anipopituitarismo y esa es la pregunta del cortisol la pregunta del cortisol tiene como dos formas de verla la primera es ¿qué clínica tiene el paciente para pensar que te hagas que hacer un cortisol? entonces sería que tenga una hipoplasia medio facial que el paciente tenga un micropene o que la paciente tenga un paladar hendido o tiene una obesidad truncal entonces en esos pacientes con un fenotipo algo especial también hay que descartar panipopituitarismo entonces no solamente sería el cortisol sino toda la gama de hormonas que se producen a nivel de la adenopisis entonces en este caso sería muy importante como dependiendo de cada paciente saber a quienes pedirles las otras hormonas bueno miren aquí me preguntan si los padres no llevan las tablas de C y D sin curvas ¿cómo se hace el criterio de remisión? no sé pero si se hace desafortunadamente se hace muchas veces la remisión dicen que tiene talla baja y confían los papás de que tienen talla baja ok aquí hay un paciente con hipotiroidismo que está controlado pero con talla baja y velocidad de crecimiento baja ¿se beneficiaría con hormona de crecimiento? pues claro bueno eso no lo hablamos por tiempo pero si nosotros tenemos el caso de por ejemplo un panipopituitarismo supongamos que este caso sería como un panipopituitarismo entonces si uno inicia hormona de crecimiento de primero no va a crecer bien si tenemos alteración de la tiroides o del cortisol o de otras hormonas de la adenipopitosis entonces la secuencia de tratamiento para los pacientes que tienen panipopituitarismo es primero hacer suplencias de cortisol para que porque si nosotros le ponemos por ejemplo la tiroidea o la hormona de crecimiento se aumenta el metabolismo y puede hacer una insuficiencia suprarrenal pues hablando de con clínica etcétera etcétera entonces lo ideal es como llegar a la secuencia primero suplir el déficit de cortisol luego vamos con la de la tiroides y luego vamos con la de la hormona de crecimiento entonces en este caso la respuesta sería que si el paciente tiene un hipotiroidismo que está controlado y sigue con mala velocidad de crecimiento pues claro hay que descartarle obviamente déficit de hormona de crecimiento porque si el hipotiroidismo está controlado ¿por qué no está creciendo? ah bueno aquí me preguntaron acerca del sueño tengo bastantes preguntas de pronto no voy a hablar de todas las preguntas porque nos faltan como 7 minutos voy a intentar lo máximo posible pero respecto al sueño como función de crecimiento las horas totales de sueño o la hora que se acueste a dormir uy Dios miren cuando uno hace los estudios de patrón de hormona de crecimiento sobre todo nocturno se da cuenta principalmente de que hay unos picos de hormona de crecimiento en la hora de la madrugada pero si el paciente se duerme temprano eso es como la mayoría de los estudios pueden comentarse eso entonces lo ideal es que bajo las etapas de sueño profundo donde se va a producir mal la liberación de hormona de crecimiento el paciente tiene que estar a ver pues dormido temprano entonces lo ideal es que el paciente duerma temprano más que las que el tiempo en esto de pronto me puedo equivocar un poco porque cuando uno hace la evaluación de hormona de crecimiento en cada paciente es diferente entonces si ustedes me preguntan a mí es más importante no estoy diciendo que sea lo único importante lo más importante es la dormida temprana ok recomendaciones generales de niños de talla baja o retardo constitucional lo que siempre se escucha que deben dormir temprano bueno las recomendaciones de niños con talla baja y retardo constitucional es primero calmar a los papás aquí lo que están lo que nos estamos enfrentando es más a los papás que al niño el niño ni siquiera le importa la estatura que tiene sobre todo que son niños que tienen 10 años 11 años que persisten como con el percentil 3 o están ahí como en menos 2 deviaciones estándar hay que tranquilizar a los papás decirles que va creciendo bien su velocidad de crecimiento está normal que tienen que dormir temprano hacer deporte y la alimentación que tiene que ser balanceada eso es dentro de lo más importante de las recomendaciones ahora bien cuando ustedes busquen en la literatura pueden encontrar que en algunos casos sobre todo pues de bullying porque pues eso es muy frecuente en esta época a veces se le coloca como un cebado de testosterona que no me quería meter por ahí pero bueno se coloca un poquito de cebado de testosterona como para que haya un aumento en su crecimiento y no hayan tantos problemas en el colegio o en el barrio de estos niños pero normalmente eso no lo hacemos algunas personas lo hacen otros no pero las recomendaciones es la tranquilizar a los papás la consulta de los pacientes con retraso condicional de crecimiento es bastante frecuente y muchas veces por ese afán de que tienen retraso condicional de crecimiento colocamos hormonas de crecimiento entonces no debiera ser tan así espero que haya respondido bien esa pregunta y esta pregunta ya la respondí la aplicación de los hormones de crecimiento ya también la respondí en niños de padres de talla baja de 1.55 el niño va a ser de talla baja pues bueno el factor genético es muy importante nos da el 80% del crecimiento final pero también hay que tener en cuenta que hay un 20% o un 15% un 20% un 25% en las cuales hay unos factores externos que ayudarían a que la persona sea más alta y a veces hasta más baja y ahí los factores está la alimentación definitivamente el si duerme temprano o no el si hace deporte y que hace ejercicio y cuánto tiempo a la semana hace ejercicio lo ideal es una hora por perdón tres horas a la semana mínimo una hora una hora y una hora es como lo mínimo de hacer deporte muchas veces me preguntan cuál deporte es mejor obviamente sabemos que los deportes de estiramiento pues serían un poco mejor lo que pasa es que muchas veces no nos los practicamos y lo que hacemos es jugar fútbol por ejemplo entonces yo a veces que le digo a los papás métanlo en el fútbol porque es que si lo van a meter en el básquetbol duran un mes y al final no hacen ni fútbol ni básquetbol entonces lo ideal es que haga algún deporte ¿verdad? entonces definitivamente hay unos factores ambientales también también está como los químicos la radiación muchas cosas que pueden hacer que el niño sea menor o que sea mayor entonces finalmente muchas veces yo no pronostico digamos que la mayoría de las veces yo no pronostico estatura final por eso mismo porque por más que tú le digas a un niño usted va a medir hasta tanto finalmente probablemente no va a llegar hasta eso entonces por ejemplo un caso personal mi papá mide 1.62 mi mamá mide 1.60 yo mide 1.77 yo creería que el deporte y el dormir temprano me pues pude haber ayudado entonces hay que lo mejor es hacer el seguimiento entonces yo creo que vamos a responder la última pregunta esta ya la respondí y vamos a con esta última pregunta me disculpan por el tiempo no puedo más ¿podría administrar su hormona de crecimiento en casos diferentes a déficit de hormona de crecimiento por ejemplo en talla baja idiopática o constitucional? ok esa es una muy buena pregunta de poder se puede pero no está indicado en Colombia o sea según la regulación del INVIMA no está establecido ni en talla baja idiopática ni en retraso constitucional de crecimiento y desarrollo el tratamiento entonces no está por medio de la digamos que de la GPS por decirlo así no se puede bueno entonces finalizando ya las preguntas espero que haya sido de su agrado la charla a la Sociedad Colombiana de Pediatría muchas gracias por la invitación y gracias por todos los asistentes que estuvieron pues conectados muy amables y ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.